Oye, Lola, ¿puedo hablar contigo un momento? La empresa está haciendo recortes de presupuesto y, desafortunadamente, están despidiendo a algunas personas. Oh, no. Lamento escuchar eso. Oh, entiendo. Lamento mucho, Lola. Si fuera por mí, te mantendría. Pero, desafortunadamente, hay personas con más antigüedad que tú. Espero que entiendas. Entonces le dije a mi gerente de contratación. Mira, ambos sabemos que soy bueno. O me pagas lo que pido, o alguien más lo hará tras el examen de la barra. Ese es mi hijo. Consigue lo que vales. No puedo creer que mi hija esté con un abogado. Bueno, aún no. Técnicamente, terminé la escuela, pero debo pasar el examen de abogacía. Es solo cuestión de tiempo. ¿Verdad, cariño? Lola, Jacob te habla. ¿En qué piensas? ¿Todo bien en el trabajo? Eh, no. De hecho, me despidieron hoy. ¿Cómo te despiden de un trabajo de recepcionista? ¿Olvidaste cómo contestar el teléfono? No. No olvidé cómo contestar el teléfono. Solo estaban haciendo recortes. Y yo era quien tenía menos tiempo en el trabajo. Eso es todo. Necesitas otro trabajo. Porque sabes que necesito ayuda con estas cuentas. Lo sabes. Lo sé, mamá. Pero me dieron un pequeño paquete de indemnización. Así que deberíamos estar bien este mes. He estado pensando en ir a la escuela y trabajar en mi carrera. ¿Qué carrera? ¿Arte? Sí. Y para tu información, hay muchas personas que dibujan para vivir. Se les llama artistas. Sí. Y para tu información, la fila del desempleo está llena de ellos. Mira, cariño, solo intento ayudarte a ser más realista con tus metas. ¿Ok? Para vivir como artista, debes ser realmente bueno haciendo arte. ¿Qué significa eso? Nada. Solo digo que es competitivo. Eso es todo. Sé que lo es Jacob. Pero para mí no es solo el dinero. Me encantaría tener un programa de anime algún día. ¿No sería increíble? ¿Tu propio programa de anime? Cariño, cuando me convierta en abogado. Y cuando te cases, no necesitarás tu propio programa de anime ni trabajar. ¿De acuerdo? Podrías ser ama de casa, madre y esposa durante el día y la noche. Si quieres dibujar tu Naruto y One Piece, hazlo. Animación. Y necesito recordarte que estamos un mes atrasados con la hipoteca. Así que esto no son vacaciones. La indemnización nos pondrá al día. Pero la hipoteca de este mes vence en una semana. Así que necesito que te levantes y empieces. Mira. Ánimo. ¡Gracias! 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 Y doctores disponibles? ¡Gracias! 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 Si! ¡Gracias! ¡Gracias! Si el salario es una preocupación, el dinero no es problema. Lo que busques estoy seguro de que puedo manejarlo. Wes podría realmente usar a alguien con tu humor tan vivaz, creo. ¿Al menos lo conocerías? No, estoy bien. Solo bromeo. Quiero decir, estoy aquí. ¿Por qué no? Eso estuvo cerca. Vámonos. Muchas gracias. ¿Wes? ¿Ella es Lola? Estamos pensando en contratarla como tu nueva cuidadora. Vamos, esto es serio. Y no creas que no vamos a hablar de lo que pasó con Sharon. Es tu tercera cuidadora este año. Y Wes, basta. Déjalo ya. Vamos. Está bien. Creo que puedo hablar su idioma. Hola. Soy Lola. Y es un placer conocerte. Eso es un poco bajo. Un gusto conocerte, Wes. Wes. Está bien. Ella lo hará. ¿En serio? Muy bien, excelente. ¿Puedes empezar ya? Tengo una junta en dos horas. Claro. Muchas gracias. Gracias. No le des gracias aún. Entonces, Wes. ¿Tenemos algo de televisión? No. ¿Te gustaría ir a algún lugar? Estaría feliz de llevarte a... para que la gente me vea y me señale con el dedo. No. Estoy bien así. Bueno, ¿quieres algo de comer? ¿Puedo preparar algo? Acabamos de comer. No tengo una solitaria. Estoy paralizado. Está bien. Bueno, ¿hay algo que te gustaría? Ups. Está bien. Está bien. ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta que es hora de tomar tu medicina. Está bien. Vamos. Abre. Demasiado frío. Me duelen los dientes. Está bien. Entendido. Yo tomaré agua a temperatura ambiente de ahora en adelante. ¿Dónde has estado? Seguí un trabajo... tal vez uno bueno. De todos modos, paga bien. Pero el tipo para el que trabajo es difícil. No te preocupes por eso. Vas a llegar tarde a la cena con Jacob y el jefe del bufete que lo está entrevistando. Completamente se me olvidó. ¿Cómo pudiste olvidarlo? Esto podría ser enorme para ti y Jacob. ¿Por qué tu camisa está arrugada? No preguntes. Está bien. Ve a vestirte. Jacob llegará en un minuto. Creo que mejor lo voy a asaltar. Estoy tan agotado por el trabajo hoy. Señorita, no arruines esta relación. Jacob podría ser tu única oportunidad de seguridad financiera. Una vez que pase el examen de abogacía, ganará mucho dinero. Así que vístete. Ahora. Ahora. Y como sabes, mi profesor de derecho dijo que soy uno de los mejores abogados defensores que ha visto en un juicio simulado. Así que no puedo esperar. ¿Sabes qué, Jay? Todo de lo que habla es de la ley. Culpable, como se acusa. Entonces, Lola, cuéntanos de ti. ¿Cuáles son tus pasiones? Oh, bueno. Me gusta mucho el arte y dibujar y espero algún día tener mi serie de anime. Pero eso es solo una fantasía tonta porque ella es demasiado bonita para trabajar. Lo que realmente quiere es ser la esposa de un mentiroso muy exitoso. ¿No es así, cariño? Bien. Disculpe, ¿podría darme agua, por favor? Claro. Nunca puedo negarle nada a una mujer hermosa. Pues no sé, Jake, pero creo que si planeas casarte con Lola, más vale que te apures. Una chica tan bonita como ella no estará libre por mucho tiempo. ¿No es así? ¿Has vuelto? No creíste que te librarías de mí tan fácil, ¿verdad? ¿Cómo te fue hoy? ¿Tú qué crees? Bueno, está realmente hermoso afuera, así que pienso que una brisa ligera, un poco de sol en la cara te haría mucho bien. ¿Qué opinas? Gracias. Está bien, entonces. ¿Qué quieres hacer? Vamos. Lo que sea. Sí. ¿Qué te gustaría ver hoy? ¿Sabes qué quiero ver? Quiero que me traigas un poco de agua para tomar mis pastillas. Pero quiero que hagas una voltereta con un vaso de agua en la mano, sin derramar una gota. Si puedes hacer eso, saldré. ¿Qué te parece? Reto aceptado. ¿Estás preparado y listo? Está bien. Ahí va nada. y ni una gota caída. Eso estuvo loco. Oye, deberías sonreír más. Realmente ilumina la habitación. La buena noticia es que hay muchas cosas en la vida para ser feliz. ¿Ah, sí? ¿Qué en mi vida hay para ser feliz? Estoy atrapado en esta silla y apenas puedo mover mi dedo. Escucha. Hay muchas personas increíbles en sillas de ruedas que hicieron cosas asombrosas e inspiraron a millones. La vida es lo que haces, Wes. Ahora. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué va a hacer? Solo quiero dormir ya. No. Vamos. Está bien. Acabo de llegar y hagamos algo. ¿Sí? Y oye, me lo prometiste. Hice todo el viaje compartido. ¿Debo repetirlo? Segunda vuelta. No me siento bien. Solo quiero acostarme. Está bien. Vamos a llevarte a la cama. Pero vamos a salir más tarde, ¿de acuerdo? Eso haremos. ¿Está bien? Así que toma tu siesta y luego saldremos. ¿Ok? ¿Puedes retroceder? Está bien, Wes. Lo entiendo. Me dormí en el trabajo. Ajá. Wes. ¡Wes! ¿Wes? ¿Wes? ¿Puedes oírme? ¿Wesley? ¿Wes? ¡Oh, Dios mío! ¿Hola? Necesito una ambulancia ahora. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Wes, espera. Wes. Wes sufrió un episodio cardíaco menor. Pero ahora está estable. Y para mañana esperamos poder quitarle el ventilador. Pero por ahora tenemos que esperar y ver. Gracias, doctor. Simón. Lo siento mucho por esto. Sí, te aseguro que no hay nada que pudieras haber hecho. No es la primera vez que esto pasa y temo que no será la última. Creo que es obvio que Wes no está bien. Así que solo estamos tratando de hacerlo sentir lo más cómodo posible. Espera. ¿Qué quieres decir? Bueno, los doctores no están seguros de cuánto tiempo más puede vivir así. Mira, su condición pone una tremenda presión en sus órganos y ha tenido muchas cirugías. Pero nada funcionó. así que las posibilidades de arreglar su parálisis son muy bajas. No me di cuenta de que estaba mal. Está bien, Lola. Sé que Wes es difícil de leer. Pero le gustas. Me dijo que lo haces bien. Ya vuelvo. Aguanta, ¿sí? ¿Qué dibujas? Oye, tú. ¿Cómo te va? Está bien. Ahora, no cambies de tema. ¿Qué dibujas? Y no digas que a mí. Ni lo sueñes. Son solo unos personajes para una idea de anime que tengo. Guau. Eso está bien. Suena sorprendido. La verdad, un poco sí. No porque seas talentoso. Eso ya lo sabía. Pero eso es realmente especial. Deberías usar ese talento en lugar de desperdiciarlo sentándote conmigo. No estoy desperdiciando nada al estar aquí contigo. Me gusta estar. Bueno, gracias. Pero un gran artista no debería ser niñera. Entonces, ¿cuál es el plan con las artes? No lo sé. Mi mamá me tuvo muy joven y me crió como madre soltera. Hemos luchado desde que tengo memoria. Así que siempre ha sido mi responsabilidad ayudar con las cuentas. No preocuparme por cosas como el arte. ¿Con el arte te refieres a tus sueños? Quiero decir, me encantaría aplicar al programa de animación de CalArts. Pero creo que mi mamá y Jacob en ese caso solo piensan que hay cosas más importantes en las que debo enfocarme. No soy un genio ni nada, pero una cosa que mi situación me enseñó es que nunca debes vivir tu vida para alguien más. Solo tienes una vida. Vívela para ti. Gracias. Y si no te molesta que pregunte. ¿Qué pasó? No me molesta que preguntes, pero realmente no quiero hablar de eso. Dejemos algo de misterio entre nosotros. Entiendo que tu situación no fue ideal, pero aún hay muchas cosas en la vida por las que estar feliz. Te lo prometo. ¿Ah, sí? Te diré algo. Iré en tu tour de felicidad bajo una condición. ¿Qué es eso? Después de que terminemos de comer algodón de azúcar o de ver el atardecer o lo que sea que pienses, tienes que aplicar a CalArts. No lo sé. Simplemente no lo sé. No estoy diciendo que debas ir. Solo aplica. No pases tu vida preguntándote ¿y sí? ¿Tío? Tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rota! ¡Son 3-0! ¡Ogmont Academy con 3 goles de Wesley Pickett! ¡Es un hat trick para el joven! ¡Con sólo 8 minutos en el tiempo reglamentario! ¡El campeonato estatal de California está casi asegurado, amigos! ¡Wes! ¡Esto es increíble! ¡Nunca me dijiste que jugabas fútbol! ¡Sí! Bueno, eso fue Hace seis años Se siente como si fuera una eternidad ¡Ya ves! Cuando estaba en la prepa, era uno de los mejores del estado Y más que nada en el mundo, quería ir a Notre Dame a jugar fútbol Traté de explicarle a mi papá que era una buena escuela Y tenían el mejor programa de fútbol masculino del país Me reclutaron y me ofrecieron una beca Pero había un problema Mi padre no lo permitiría Me obligó a ir a la escuela de negocios en Princeton Su alma mater Pensé, bueno, no está tan mal Siempre podría jugar fútbol para Princeton Pero no me dejó Quería que algún día me hiciera cargo del negocio familiar Así que no había tiempo para juegos Intenté unirme al equipo de fútbol de Princeton y lo habría logrado Pero mi padre me obligó a renunciar y concentrarme en la escuela Sentí que no tenía opción Así que desperdicié cuatro años en una escuela para obtener un título que no quería Porque mi padre lo dijo Incluso salí con una chica que mi papá quería que viera Su padre era dueño de una empresa rival Y mi papá pensó que salir con ella podría facilitar la fusión de sus empresas Mi vida amorosa también era negocio Pero todo cambió El día de la graduación Iba a la ceremonia Cuando una llanta de mi coche se reventó Y salí volando de la carretera Mi coche quedó destrozado Y yo también El accidente me dejó así Cuadripléjico Con suerte de vivir Para ver los 30 Los doctores intentaron cirugías Pero nada funcionó Mi papá ni siquiera parecía triste Solo se veía Decepcionado Me miraba como Este Es Mi Hijo Así que ya ves Eso fue lo que pasó Mi padre y yo Apenas hablamos Ahora que no soy útil Para su negocio No le importo No No Eso Eso no es cierto Sé que a tu papá Realmente Le importas Entonces ¿Por qué no está aquí? Siempre Está ocupado No necesita trabajar Tenemos más dinero Del que gastar Pero contrata a extraños Para cuidar a su único hijo Creo que tengo suerte Es como dije Nunca deberías Pasar tu vida Viviendo para otros Solo tienes una Vive Para ti El tiempo es la moneda Más valiosa Todo el dinero Del mundo No puede Comprarte Más tiempo Así que Gástalo En lo correcto Y pensaba Quizás Tres capas Cuatro 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 Quiero que sea El pastel de boda Más grande que hayas visto Y quiero una escultura De hielo De mí Montando un caballo Como el príncipe azul Me gusta eso Sí Soy el príncipe azul Amor 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 Lola Estaba hablando contigo ¿Qué te pasa últimamente? Estamos hablando De mis esperanzas Y sueños ¿Sí? Sí ¿Y qué hay de mis sueños Y esperanzas? ¿Mis metas en la vida? Tus metas Serás Mi linda Esposa Trofeo Ya ganaste ¿Alguna vez pensaste En preguntarme Si eso era Lo que quería? Porque sí ¿Hola? Está bien Está bien Ya voy Ok Adiós Tengo que irme No estés aquí Al regresar ¿De qué estás hablando? Hemos terminado Voy a vivir mi vida Para mí Así que busca Una nueva esposa Trofeo Jacob Adiós Simón ¿Qué pasó? Tuvo otro Episodio cardíaco Están preparando a Wes Para cirugía No creen que pueda soportar otro Harán Una cirugía experimental Dile a mi hijo Dile a mi hijo Lo mantuve lejos Y ahora Creo que lo voy a perder Disculpa Disculpa Hola ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Oye Tú Bueno Vine a verte Y Para darte las gracias Recibí un correo De CalArts Parece que Alguien pagó Mi matrícula Y me pregunto ¿Quién? Podría ser Uno de los grandes Misterios De la vida Como nos estamos haciendo favores ¿Me puedes hacer uno? Claro Lo que sea ¿No regreses? ¿Qué? Si salgo de esta No regreses a verme Y no te preocupes por mí Sigue tus sueños Deja de perder tu tiempo cuidándome Y deja de perder tu tiempo con Jacob Vive tu vida Por ti Gracias Jacob Y solo terminamos Buen comienzo Señor Pickett El doctor está listo para usted Gracias Buena suerte Y recuerda lo que te dije Solo tienes una ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo esperar. Mi hija, productora de televisión. Debí saber que no debía decirte cómo vivir. Es tu vida. Debes vivirla por ti. Vive tu vida por ti. Gracias. ¿Qué? Eh, nada. Eso solo me recordó. Algo que Wes me dijo hace mucho tiempo. Pero déjame mostrarte, ¿sí, por favor? ¿Sí? Entonces, esta es la protagonista. Esta es Lily. Es como muy, muy, como tonta. Buenas tardes, señorita. Jacob. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No eras abogado? Yo, eh, no pasé el examen. Pero ya sabes, a la quinta va la vencida. Oh. Bueno. Lamento escuchar eso. Te deseo lo mejor. Una taza de café. Gracias. Correcto. Es un dibujo bonito. Parece como la cosa real. Wes, pero ¿cómo? ¿Nos sentamos? Sí, sí. Gracias. Oh, Dios mío. Wes, ¿cómo? Caminas. Después de mi cirugía, fui a un nuevo hospital, donde realizaron un procedimiento experimental que ayudó a arreglar mi columna. Sí, ha sido un largo camino y todavía necesito. Pero todo se está recomponiendo. Lento, pero seguro. Mi doctor recomendó caminatas diarias. Recuerdo cuánto te gustaba este lugar. Así que pasaba por aquí cada mañana esperando verte. ¿Por qué no llamaste? Vi lo bien que te iba. No quería ser distracción para tus sueños. Lo estás logrando. Estoy muy orgullosa de ti. Ven, tu programa es increíble. Es todo gracias a ti. No. Tú hiciste esto como sabía que lo harías. Bueno, debo volver a mi caminata. ¿Quieres acompañarme? Me encantaría. Hablemos de mi personaje. Está bien. ¿Una mariposa? Está bien. Tengo que explicar. Es una larga historia. Está bien. Está bien. Fui. Si casual. Está bien. Está bien. Está bien. No me compuls one. Es un ases. Gracias.